Yo antes no me trataba como un perro para los amigos No, porque la verdad era raro Pero ahora hablan Quiero ir a molestar al cabino que soy el nuevo presidente Voy a hacer clases con el instructor de MEO Ah, si bueno Hay uno del animalito Ah, no, pero estoy grabando Ah, bueno, este es un aviso para... Perdón, ¿cómo se llama tu programa? Ah, libre y gratis Bueno, yo soy Andrés Filbon, el presidente de La Fech Y todo esto es mío Así que bienvenido, que nos va a ser bien buena Hacer cosas de presidente, no sé Caminar el mundo Ah, pero no, me voy a decir que hay más Vale, ¿no? Que cuando, pero ¿qué querés que haga? Solo soy el presidente Solo soy el presidente de La Fech Venja, no tengo nada ¿Qué? Solo soy el presidente de La Fech Mi nombre es Andrés Filbon Presidente de La Fech ¿Voy a mi feria? No, no, no quiero nada No, no, no quiero nada Empecemos, empecemos Empecemos Un día, uno, dos, tres Un día, uno, dos, tres Un día, un día Oye, bueno, es que siempre había querido Me la doy aquear, para mí, güey Ya, bueno, detente Sí, yo siempre he dicho Que yo hubiera sido un gran dictador Solo que nací ahora Veinte años antes, yo hubiera sido la que Ya, paremos a decir Ya, el deber nos llama Ah, el deber nos No, pero te quería mostrar Sácame una foto Es que quiero sacarme una foto para decirle